Bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo un poco distinto porque quería grabar cosas, pero tengo poco tiempo y tengo que cocinar, tengo mucha hambre, he llegado a entrenar hambrienta así que digo, bueno, pues me grabo cocinando y así al menos, pues, hacemos dos por uno Hoy el día empezó a rebotar el día empezó a rebotar porque estoy esperando un paquete con el pienso de mi perro y mira, yo entiendo que yo vivo en un pueblo que es un poco complicado porque mi dirección justamente coincide con la de otro barrio entonces es una mierda es un fastidio porque los mensajeros que no son del pueblo pues no tienen ni idea entonces se hace en la picha un lío el paquete no llega todos nos ponemos muy contentos cuando no nos llega el paquete sobre todo cuando abro un mensaje y me dice el mensaje el paquete ha intentado ser entregado pero la persona destinataria no estaba en su domicilio y yo me quedo pensando o sea, yo me he quedado aquí toda la tarde esperando el paquetito de los paquetitos y no me han traído el paquetito ¿dónde está mi paquete? mi paquete no está mi paquete ha sido devuelto dos veces a ver, yo he pedido, por favor llamadme por teléfono que yo os explico que otros repartidores también lo hacen me llaman por teléfono oye, estoy aquí en tu domicilio no, mira, estás en el otro barrio este no sale en Google Maps yo no sé qué coño les pasa pero no sale y como no sale pues me tenéis que llamar y entonces yo os digo la calle contigua y todos nos ponemos de acuerdo y me traéis el paquete y perfecto el caso es que yo no sé qué pasa con esta clase de empresa que no nos llama no sé qué les pasa la verdad el caso es que no tendrán ilimitados o no sé bueno, pues empezaba así el día así que muy contenta no estaba yo pero bueno luego ha ido mejorando quitando ese incidente ha ido mejorando he recibido una llamada de de un trabajo mmm ¿qué pasa? que que cuesta decir que no que cuesta decir que no porque me he dado cuenta también de que socialmente no está bien aceptado que tú luches por lo que tú quieres aunque eso sea lo complicado que tú luches por por trabajar de lo que a ti te gusta pues parece un poco la locura no sé por qué pero en vez de 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 ser algo que se premie y que se vea como como algo no sé algo normal ¿no? o sea ni siquiera ya vamos a decir que se vea como algo valiente pero que se vea como algo normal que una persona se quiera dedicar a algo que le guste por lo que ese trabajo lo va a hacer muchísimo más contento muchísimo más entregado y no sé pero llamadme loca pero muchas veces cuando vas a un sitio y recibes un servicio malo la mayor parte de las ocasiones es porque esa persona está haciendo un trabajo que no le gusta que pues por lo que sea está ahí por ganar un dinero porque tiene que pagar un piso tiene que pagar una comida y tiene que mantener a su familia y no le queda de otra que aguantar entonces como aguantar en España está muy bien visto que tú trabajes un montón de horas está súper bien valorado esto es el mundo al revés que uno se queda pensando pero estamos locos o sea nos estamos volviendo locos ya todos aquí y mira que yo realmente no lo he tenido fácil porque aunque ahora el mundo del deporte está un poquito más en auge y la gente se cuida más y tal es como que tiene muchas dificultades yo comprendo que hoy en día tampoco no se valora realmente a un profesional sobre todo cuando no estás metido en el mundillo porque es como que se ve algo muy fácil la mayoría de la gente que va a un gimnasio no tiene un entrenador y ya no te digo que tú tengas un entrenador personal que vaya contigo todos los días que te explique todo durante toda tu vida no pero mínimo para los primeros meses tú a aprender porque te ahorras muchísimo tiempo y además esa persona ha estudiado específicamente para eso mejor que esa persona no te va a guiar nadie bueno en el caso que me enrollo como una persiana pues yo pienso que cuando una persona se quiere dedicar a algo que realmente le gusta el trabajo lo va a hacer muchísimo más contento muchísimo más feliz se va a sentir muchísimo más ¿cómo se dice? satisfecho satisfecho y lo va a hacer con más pasión entonces bueno no es que le diga que el el de mensajería tiene que tener una pasión por su trabajo pero porque cuesta tanto en este bueno no sé si en otros países también pasa pero porque cuesta tanto en este puto país que se hagan bien las cosas ¿por qué? porque hacemos lo mínimo para que no nos echen del trabajo cuando tendría que ser al contrario a la gente se le paga por sus capacidades y por sus conocimientos y por cómo es de resolutivo con diversos problemas ¿no? la gente eso no lo tiene muy en cuenta bueno el caso es que bueno mucha culpa también la tienen las empresas porque si una empresa no trata bien a sus trabajadores no les intentiva a lo mejor estos chavales tienen bueno seguramente tienen unos horarios pues un poquito abusivos seguramente también van con mucho estrés porque tienen que entregar muchísimos paquetes en un tiempo muy limitado así que también hay que ponerse en su lugar y y el caso es que reconduciendo la conversación en la entrevista pues directamente me he sentido como que estaba haciendo algo raro algo raro porque te están ofreciendo un trabajo que más o menos está bien y tú piensas ya pero es que no es lo que a mí me gusta y estoy intentando luchar por hacer lo que a mí me gusta y no es que me vaya mal pero pero sí que es verdad que no es estable o sea tú cuando te dedicas a hacer cosas por tu cuenta o cuando te dedicas a estudiar o a hacerte más profesional o o te quieres formar o quieres crecer espiritualmente mentalmente de conocimiento es como que eso no se valora es como que te dicen ya pero tienes que trabajar aunque no te guste ese trabajo ya pero y si a mí eso no me convence no digo que vivas del aire o sea todos tenemos que trabajar evidentemente yo he pasado por muchísimos trabajos de los que he aprendido muchísimo muy agradecida a la vida y y bueno es necesario eso también para aprender para valorar luego algo que a ti realmente te llena y y tampoco pienso que que tengas que rechazar los trabajos de una desde el principio o sea no 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 partiendo ya de la base de que tú hayas tenido pues cierto bagaje en lo que es el trabajo tanto en hostelería como en la construcción como en trabajos que son así como más forzosos aprendes muchísimo a valorar luego lo que es el tiempo porque ahí es azul trabajas a contra a contratiempo o sea es muy sacrificado muy muy sacrificado las personas que se dedican a eso cuando les gusta son las he conocido y son vamos de otro planeta entonces eso al final te enseña muchísimas cosas que de otra manera no podrías aprender se me está quemando esto o es cosa mía se está quemando un poquito me está quedando esto un poco tostado no quiero que se me queme así que lo vamos a retirar bueno como me va diciendo uno tiene una vida solamente hay una lamentablemente lamentablemente sí lamentablemente no no duramos mucho entre comillas porque a uno les puede parecer poco a otros les puede parecer suficiente y a otros incluso se les hace la vida larga a mí no por ejemplo no se me hace larga si vivo por ejemplo hasta yo que sé 120 años pues no estaría mal también coño que me pienso también hago por por intentar llegar lo más sana posible a la vez o sea no es algo que que lo piense simplemente de una manera casual yo cada día es como que como que pienso que todo cuenta todo todo suma tú llevas una vida lo más natural posible y cuando hablo de natural no solamente incluyo la comida y el deporte porque muchas veces nos quedamos solamente en eso que es lo que por así decirlo llama más la atención o lo que más acapara pero yo me da cuenta de que cuando yo no paseo no estoy en la naturaleza cuando duermo a de sobra cuando no me da el sol es que no no estoy bien o sea la peor época de mi vida yo creo que ha sido cuando no no paraba o sea no paraba estudiaba trabajo casa estudiaba trabajo casa eso es o sea condenarte condenarte y luego provocar todos los problemas de salud que te pasan muchas facturas o sea el tema del estrés ya lo tocaré otro día ya lo tocaré otro día porque te dejo una secuela de hecho así como pequeño inciso tengo tengo unas cicatrices en la cara bueno ahora ya está casi perfecta o sea estoy muy feliz muy contenta cuando me levanto por la mañana en ella me veo la piel porque yo soy de tener la piel muy suave muy finita ahora mismo no tengo ningún filtro o sea ninguno y yo tengo la piel muy 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 suave muy finita y tenía muchísimas cicatrices por aquí bueno tengo tengo cicatrices pero es de un acné que he tenido bueno aquí tengo un grano horrible y he tenido un acné inflamatorio y la verdad que que bueno desde que estoy recuperándome he empezado a notar que la piel bueno lo de las lo de las ojeras ya se van a quedar conmigo instaladas de por vida pero bueno es que me encanta dormir la vida es así me encanta comer dormir y los grandes placeres de la vida sinceramente el caso es que que bueno que voy a dejar ya el vídeo porque ya voy por casi 12 minutos y no quería hacerlo tan largo la conclusión la conclusión todos tenemos algo que nos gusta todos tenemos algo que nos hace bien todos sabemos que podemos hacer un trabajo que no sea tan trabajo para nosotros que nos podemos dedicar a una cosa que nos llena plenamente que nos hace sentirnos satisfechos con nosotros mismos que nos hace levantarnos con ilusión que nos hace también sentir que que somos útiles no es lo mismo hacer un trabajo por imposición o cuando otro te manda que hacerlo con una convicción propia de que tú de verdad eso lo haces bien y lo has practicado y encima tienes una experiencia que te hace hacerlo mejor aún yo creo que la experiencia 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 mezclada con una pasión y con unas ganas de trabajar es lo que provoca la excelencia o sea yo vamos confío plenamente que las personas que llegan lejos tienen todos estos ingredientes la constancia el trabajo duro y la pasión o sea si puedes reunir todo eso en tu trabajo de verdad yo creo que te puedes sentir una persona muy muy satisfecha así que bueno se me van a quemar también estoy cocinando bueno voy a hacer una comida bastante bastante rica un poquito de ternera que me ha preparado la carnicera envasada al vacío y yo flipado he dicho que me prepara la ternera envasada al vacío en paquetitos de medio kilo para yo congelarlos y simplemente tener que sacarlos y tengo ya madre mía que guay y si le voy a poner un poquito de bacon para darle sabor nada yo le pongo una tira o dos y ya le da muchísimo sabor y ya estaría y bueno me despido voy a hacer que llegue a 14 para dejar los números redondos simplemente eso que le deis un par de vueltas y que luchéis por vuestra felicidad porque vida solo tenemos una así que hay que dividirla y ya está y o ¡Gracias!